Es uno de los actos más lindos y más importantes, porque es donde uno como universidad ve la producción de tantos años, de tanta gente, y en el acto en sí también uno ve la cara de los familiares, la cara de los graduados, cómo se expresan, lo que le debe haber costado a cada uno de ellos. Y estas promociones particularmente son promociones resilientes, porque han pasado dos años de pandemia, y el sistema universitario no paró un solo día de los ciclos lectivos de esos dos años de pandemia, y por eso también en pandemia se graduaron muchos profesionales. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que se tienen de aquí en adelante? Decíamos el día martes, nuevo presidente, pero el trabajo continúa, porque sabemos de que se siguen estudiando, porque las universidades están llenas y porque las ganas de seguir estudiando están. Bueno, ¿qué es lo que se proyecta de aquí justamente también para el próximo ciclo lectivo? Bueno, para el próximo ciclo lectivo y que de aquí en adelante, la verdad, las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos un desafío por delante muy importante, porque el pasado 19 de octubre en el Consejo de Universidades, que está conformado por rectores de universidades públicas, de universidades privadas, la Secretaría de Política Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación, yo tengo el honor y el orgullo de pertenecer al CU, que es el Consejo de Rectores de Universidades, se aprobaron cinco nuevas resoluciones y tiene que ver con esto, que son las nuevas políticas sustantivas de la educación superior que se van a aplicar en el país, a universidades públicas y privadas. Esto tiene que ver con la duración real de las carreras, o sea que vamos a tener carreras de pregrado de dos años de duración, las carreras que eran de cinco y de seis, cuatro años de duración como máximo, se aprobaron el sistema de créditos, un sistema de crédito que una hora, un crédito es equivalente a 25 horas de trabajo del estudiante, y esas 25 horas considera las horas que el estudiante trabaja en su casa también, porque hasta ahora no se consideraban las horas de trabajo autónomo, entonces, bueno, es un cambio importantísimo, son transformaciones muy fuertes. Cambio de paradigma. Exactamente, cambio de paradigma, exactamente. También aparece la posibilidad, no la posibilidad, sino la aprobación de que lo que hicimos en pandemia fue positivo y que podemos llamar a una carrera presencial, a pesar de que en forma sincrónica podamos tener hasta el 49% de horas de su plan de estudio. ¿Esto a qué nos ayuda? A que las personas que están trabajando, o que son amas de casa, que tienen que cuidar a sus hijos, o que no tiene quien los cuide, puede hacer un trayecto con esta modalidad y no perder todo el año, o sea, es ayudarlo también. Y también para mejorar los indicadores de graduación, que se gradúen en un tiempo no tan largo, y que haya una coherencia entre la duración real y la duración teórica de las carreras. Gracias.